amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo video que subamos hola amigos este es el juguete del día de hoy renault quid modelo 2019 y vamos dejando las cosas en claro de una vez hay tres cosas que no vas a encontrar en quid la primera son acabados premium la segunda la altura y el espacio de una coleus y la tercera la aceleración y la capacidad de corbeo de un alpine dicho eso vamos a ver las cosas que si tiene este muy buen vehículo de reno esta versión es la versión outsider la que más se parece a lo que renault quiere convencernos que es este coche es decir una camioneta un crossover un sv y funciona la gente que lo ha visto en general me dice algo así como oye es una como una mini duster es más o menos una mini duster es un vehículo que sobre todo en esta versión con detalles como los tapones en color negro brillante las canastillas del techo los espejos retrovisores también en color negro y esos detalles de la carrocería que le dan un aire de todo terreno más la suspensión levantada y la posición de manejo más alta si te da la sensación de que es una pequeña camioneta entiendo que técnicamente no lo es mide un metro cuarenta y siete de altura pero de ese 147 hay 18 centímetros de altura al suelo y esto está muy bien esto hace con que sea capaz de enfrentar los problemas que los urbanos y que les quede claro esto es un vehículo prioritariamente urbano tienen es decir pasar por topes y baches sin tener mayor problema los topes de los topes se encarga la altura de los baches se encargan también los neumáticos que con rines de 14 pulgadas tienen bastante buena altura son 165 70 R14 y ese perfil les permite un buen nivel de confort y un buen nivel de soporte de maltrato es decir de aguantar baches etc estéticamente me gusta me parece muy bonita la solución frontal el logotipo de renault muy bien definido aquí los cuadros de la parrilla en esta versión tenemos también faros de niebla y con este marco alrededor bastante bien este detalle de la fascia con aluminio también es muy digamos agradable a la vista y le da ese aire que renault espera dar de todo terreno luego tenemos una cajuela que me sorprendió por el tamaño puesto que este es un auto o una camioneta como quieran con solo 3 metros 68 de largo la cajuela tiene 290 litros o sea es bastante bastante buena en tamaño para lo que es aquí tenemos llanta de refacción donde tamaño original se puede dar a lujo porque es una llanta de 14 pulgadas y sus herramientas si bajamos el asiento trasero que se baja obviamente solito no es 60-40 porque hay que entender que este es un vehículo de costo bajo y por lo tanto habrá soluciones que no estarán presentes como ya les mostraré pero si hay cosas muy interesantes como esta cubierta para los objetos que van a la cajuela para que se queden ocultos de la vista de quien está fuera del auto el espacio es justo pero suficiente o sea me siento aquí y apenas mi rodilla no va a tocar el asiento este asiento está diseñado para mí tampoco vas a tener aquí cabeceras individuales es un asiento corrido de vinil en la parte trasera y de tela con estos detalles de tapicería de todo terreno esto va de acuerdo al color exterior de la carrocería del auto también esto me gusta y ustedes ya saben la forma de las cabeceras traseras y son tres cabeceras traseras incluso si voy yo aquí en medio no tengo mayor problema este asiento ya está más atrás y ahí si mi rodilla entra digamos en el asiento si este asiento fuera aquí yo quitaría con mi rodilla completamente el espacio del pasajero lateral aquí los espejos son manuales los cristales perdón son manuales los seguros si son eléctricos y y se ponen de manera automática no hay aquí y creo que sería pedir demasiado por el precio salida de aire acondicionado puerto USB consola portavazos cosas por el estilo no pero los pasajeros traseros disponen de algo que el pasajero del lado derecho de adelante va a extrañar este esta agarradera entonces andar de copiloto en un o en una como lo quieran llamar produce esto revistero es grandísimo muy largo y está presente en los dos asientos entonces ahí ya es una ayuda al que va en en ese lugar para el piloto y copiloto el espacio es un poquito mejor ahí está el detalle outsider de los asientos los cristales ya son de ajuste automático los espejos no sin embargo estos espejos estás tan cerca miren estiro el brazo y me quedo como a 20 centímetros de aquí que realmente no me cuesta mucho trabajo llegar aquí y ajustar obviamente hubiera sido mejor que fueran eléctricos pero entendamos este es un coche que en esta versión la más equipada cuesta 199 mil pesos entonces no podemos exigir equipo premium aún así aquí está bastante bien el nivel de equipamiento del coche la llave tiene control remoto no es llave de presencia obviamente y voy a poner aquí voy a girar para prender el motor déjenme bajar el aire acondicionado bajar el volumen del estéreo y vamos viendo miren el limpiador que estaba ahí prendido ya vieron que es un solo limpiador con doble brazo abajo ahorita les muestro con más detalle aquí tenemos el cuadro de instrumentos marca 180 es muy optimista pero 150 160 este auto si puede lograr con dándole espacio y con el cuidado que necesita tener la digamos la la conducción de este coche faros limpiadores no hay controles en el volante negro piano ya saben que opino de esto aquí también hay negro piano alrededor de de la pantalla y es una muy buena pantalla no multimedia con 7 pulgadas que puedes poner como opcional una cámara de reversa no tiene ahorita le pico aquí y no tiene cámara de reversa lo puedes poner tanto sensores como cámara de reversa opcionales aquí tienes un portavasos uno solo con un tamaño raro si pones una botella o algo más delgado va a quedar bailando ahí y la posición no permite poner algo más alto para aquí un puerto usb una toma de corriente una entrada auxiliar una guantera con muy buen espacio bastante buen tamaño un porta botellas ahí también con buen tamaño y que más tenemos por aquí las luces de lectura el micrófono para el bluetooth un espejo de vanidad y básicamente bueno aire acondicionado fundamental más en esta época aquí puedes digamos poner tu celular y listo no hay consola central no hay descansabrazos de nuevo hay que entender el tema del precio esta pantalla ya tiene carplay y android auto lo que ya está bastante bastante bien desempañador los seguros y los espejos se manejan aquí me hubiera gustado más que se manejaron en la puerta pero ese era otro detalle para aumentar el precio de Kwid entonces aquí se baja ahora vamos a ver el motor es un motor obviamente chico estamos hablando de tres cilindros con 66 caballos de fuerza y una potencia de perdón un torque de 69 libras pie no tiene tapa ahí está abierto para el que lo quiera ver o trabajar de nuevo hay que entender que es un vehículo de un nivel popular ahora como se maneja vamos a ver como se maneja miren los motores de tres cilindros tienen una vibración natural mayor que la que las máquinas que usan cuatro cilindros sin embargo la vibración de este que si existe no es tan grande como por ejemplo en un Mitsubishi Mirage o en una Union Dodge attitude son el mismo coche pero fuera de ahí y tomando en cuenta su torque y su potencia repito 66 caballos de fuerza 69 libras-pie de torque el motor responde bastante bien incluso con cuatro personas tú puedes manejar en ciudad que es el ambiente favorito del cuido de la cuido con mucha desenvoltura incluso algo de agilidad el confort es bueno la suspensión está bien balanceada como en general todos los autos franceses logran ese buen balance entre estabilidad confort y confort y estabilidad ahora es un auto que la suspensión trasera tiene eje de torsión y es un coche angosto y alto esos 18 centímetros de altura del piso junto con la altura del asiento con relación al piso del propio coche nos hace sentirnos en una camioneta entonces Renault tiene ahí un buen punto logra ofrecer lo que promete en su publicidad un crossover una camioneta un SUV es exagerado pero si nos da la sensación de estar manejando una una camioneta puedes ir a carretera por supuesto que puedes ir a carretera todos íbamos a carretera en un bocho con 44 45 caballos de fuerza y nadie decía nada nadie decía que no se podía manejar ahí entonces es más apto para ciudad la caja es una manual de 5 velocidades con un nivel razonable de precisión hubo un solo momento en el que confundí la tercera con la quinta pero en general eso no pasa el nivel de precisión es bueno las relaciones son largas que busca mejorar el tema del consumo y ofrecer un poquito más de elasticidad el detalle aquí es que cuando quieras rebasar sobre todo en carretera obviamente necesitas usar todas esas 69 libras pie de torque que tiene el motor y para hacerlo necesitas revolucionarlo a más de 4000 RPM entonces cuando llegas ahí es cuando tienes el mejor momento de torque de Equid y va a ser razonable sin embargo si estás en carretera con 4 o 5 personas más equipaje rebasar va a ser una tarea que lo harás con mucho cuidado para no quedar corto a la hora de una maniobra como esta fuera de eso el consumo como queda mucha gente también piensa pues es un coche chiquito ligero si es ligero 765 kilos tiene este coche lo que hace con que el desempeño de ese motor mejore mucho comparado a a un auto que cuando tiene menos de una tonelada por ejemplo está el Swift ya nos parece ligero ya nos parece de elogios y ese ese consumo no es tan bajo como muchos quisieran a nosotros nos dio 11.9 litros kilómetros por litro en ciudad no reales la computadora en ese momento marcaba 15.4 kilómetros por litro es decir la computadora es obviamente muy optimista el que se se deje llevar por lo que marca la computadora de Quint se va a se va a equivocar o sea va a estar con una información inexacta por mucho pero vamos a decir 12 kilómetros por litro en ciudad me parece un buen consumo para la gran mayoría de los coches entiendo que hay gente que dice yo logro 15 con mi gran y 10 yo logro 18 con mi quien sabe que es difícil creer en esas cosas este en términos reales a mi me dio 11.9 es decir 12 kilómetros por litro lo que me parece bastante bastante bien o sea en resumen en resumen perdón el comportamiento de de Quint al volante es agradable es un coche con buen nivel de comodidad con buen espacio con buena visibilidad y con esa altura que nos deja pensar que estamos al mal de una camioneta que finalmente repito insisto es lo que quiere Renault de este coche es lo que quiere que pensamos que pensemos que es no es una Duster no es una Coleus no es un vehículo capaz de hazañas todo terreno etc no pero es un buen producto para un nivel de agilidad muy interesante en ciudad y en carretera por ejemplo ahorita estoy detrás de una X-Trail y por la altura del asiento etc y eso puedo ver a través del cristal de la X-Trail más adelante y tener una idea mejor del tráfico que tengo adelante de mí fuera de eso tienes tu CarPlay y tienes cuatro bolsas de aire ningún coche en este segmento ofrece cuatro bolsas de aire por 200 mil peso de la versión de este si puedes encontrar el Spark LT con cuatro bolsas de aire y con más potencia que Kwid pero va a tener un poquito menos de equipo lo que yo creo que hace que la versión Iconic de Kwid que es la intermedia que tiene un precio de 179 mil 900 pesos así 180 mil pesos por lo tanto 20 mil pesos más barata que esta versión yo creo que esa es la versión a comprar que ofrece a más este outsider sobre el Iconic son en la gran mayoría de tareas de apariencia el primero y el que llama más la atención son las barras en el techo el segundo los espejos retrovisores en color negro el tercero los tapones de la rueda también en color negro brillante que nos da la sensación de que son rines no son rines están muy bien hecho el detalle pero son son rines de acero no son rines de aluminio nos da la impresión que son rines de aluminio y no es un rine de acero con tapones y listo eso es lo que tiene esta versión outsider sobre el otro ah y los asientos también con esa tela con vivos en el caso de este en color naranja que la hacen verse realmente bien entonces es un paquete más de apariencia más de mostrar lo demás mire si tengo mi camioneta pero el que quiera las bondades de Kwid como motor espacio y seguridad lo va a encontrar perfectamente bien en la versión Iconic con 20 mil pesos menos que es incluso ahí tú puedes poner algunos opcionales puedes poner las barras puedes poner cámara de reversa etcétera y tener un vehículo más equipado para mí este es el lanzamiento más importante del año en México porque este coche como en su época lo hizo el Nissan Versa en el 2011 como lo hizo el Kia Rio en 2016 este coche empieza a democratizar la seguridad por 165 mil pesos 164 900 no hay ningún otro coche en México que ofrezca cuatro bolsas de aire como si ofrece el Renault Kwid y la importancia de las bolsas de aire es muy grande amigos o sea si no fuera la gente no pondría y el Kwid aquí las pone miren ahí están las bolsas laterales que en caso de un choque lateral va a ayudar a que la posibilidad de una lesión mayor disminuya en una proporción muy importante entonces al igual que repito lo hizo el Versa en su época cuando salió el Versa no había ningún otro coche que en todas sus versiones ofreciera dos bolsas de aire frontales y frenos ABS cuando salió el RIO no había ningún otro coche en su segmento que ofrecera seis bolsas de aire y control de estabilidad y ahora con el Kwid no hay ningún otro coche por 165 mil pesos que ofrezca cuatro bolsas de aire eso va a obligar a las otras marcas a pensar en lo mismo a poner en lo mismo en sus coches por eso este coche es tan importante es un parteaguas en seguridad para el mercado mexicano y eso me pone de buenas ¿no? que buen producto pone Renault aquí si es camioneta o si es un hatchback eso lo dejo a su mejor decisión adiós gracias gracias chao chao Gracias por ver el video.